Bien, seguimos con más y le damos paso a la entrevista con el ingeniero José Cabrera, consejero del CNE, Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre el calendario electoral 2025. Ingeniero, buen día. Le saludo a Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, Javier. Buen día a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar el avance del proceso electoral. Estoy a las órdenes. Gracias, ingeniero Cabrera. Las elecciones precisamente del próximo 2025 se van perfilando ya como comicios con un número histórico de candidatos. El resultado de los procesos de democracia interna que se cerraron ya el pasado fin de semana es que cada una de estas 17 agrupaciones en género habilitadas para presentar candidatos lo hará individualmente. Es decir, el CNE no registra hasta ahora ninguna alianza a escala nacional. Lo escuchamos. Bueno, sí, recordemos que todavía no están inscritos como candidatos o precandidatos. La inscripción de candidatos es hasta de inscripción de candidaturas desde el viernes 13 de septiembre hasta el miércoles 2 de octubre es la inscripción de candidatos. Posteriormente a esa inscripción vendrán temas de apelaciones e impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral y recién el 30 de diciembre el Consejo Electoral estará informando al país el listado de candidatos y candidatas definitivos. Entonces en este momento son precandidatos, todavía no están calificados como tal, como candidatos, así es que también existe la posibilidad de que hagan alianzas. El registro de alianzas se encuentra en el calendario electoral desde el 22 de julio hasta el 30 de agosto. Entonces esperemos que también se haga estas alianzas entre las organizaciones políticas. Todavía tienen tiempo y veamos a ver en definitiva qué candidatos o candidatas se inscriben y cuáles se califican. A nivel provincial hasta la tarde de ayer tengo conocimiento que en dos provincias se han registrado ya alianzas, una en Bolívar y dos en Orellana, que son de carácter provincial, pero a nivel nacional todavía no se ha registrado, perdón, de organizaciones políticas de carácter nacional todavía no ha habido alianzas. Bien comprendido entonces, ingeniero. No hay ninguna alianza nacional inscrita y en el ámbito provincial pues hay apenas algunas coaliciones registradas que están en proceso de validación del CNE precisamente. Pero dentro de estas cero alianzas de momento y a falta de 10 días, ingeniero, hay muchos aspirantes a obtener menos del 1%. Son 17 candidatos o precandidatos, o como los querramos llamar de momento, casi uno por cada millón de habitantes. Eso es un récord histórico en nuestro país, ingeniero. Bueno, sí, los 17 candidatos porque recordemos que en el 2021 hubo 16 candidatos y candidatas. Hoy están 17. Bueno, veamos la decisión del pueblo por quienes votan y por quienes no votan. recordemos que en el código de la democracia se encuentra en las reformas el tema de devolución del fondo de promoción electoral en el caso de que no cumplieran el mínimo de o que el valor, el número de votantes sea menor al 4% en la misma dignidad. Porque si ahora se lanza un candidato a presidente de la república, no saca el 4% y en las seccionales del 2027 se postula para alcalde y no saca el 4%, no correspondería la devolución. Pero si posteriormente se vuelve a lanzar a candidato a presidente de la república y no saca el 4%, ahí sí, según la ley, tiene que devolver el 50% de lo que se le ha entregado como fondo de promoción electoral. Ingeniero, uno escucha a los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos de a pie y mencionan que esto de la reforma electoral, qué tan viable es en un futuro, ¿no? Cambiarlo y tener menos candidatos, ¿no? Eso sería un ahorro al bolsillo de todos los ecuatorianos, además, y tener un poco también esa elección interna en cada movimiento y no sacar 15, 16, 17 candidatos ya a las presidenciales. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, recordemos que la ley establece que hasta un año antes de un proceso electoral se pueden hacer las reformas al Código de la Democracia. Y creo que en lo personal, creo que se debe tener un menor número de candidatos y esto tomando en cuenta nuevos requisitos, exigencias que estén dentro de la ley, hoy tienen que, para ser candidato presidencial, tiene que ser mayor a 35 años, tiene que estar en goce de sus derechos políticos y no encontrarse en inhabilidades, nada más. Entonces, puede ser candidato, igual para asambleístas, ser mayor de 18 años, no estar inmerso en inhabilidades y puede ser candidato o candidata, entonces, sí, estoy de acuerdo y pensaría que si se debe realizar reformas al Código de la Democracia, obviamente esto está en manos de la Asamblea Nacional, son quienes hacen el proceso este de las reformas, nosotros podemos proponer, pero quien decide es en la Asamblea, esto sería ya para el proceso del seccionales del 2027. Bien, ingeniero, ahora recapitulemos entonces, ¿no? Según el cronograma del CNE, entre el septiembre 13 y el 2 de octubre, partidos y movimientos deben inscribirse formalmente a sus candidatos, luego pues también para este paso es indispensable que los postulantes provengan de elecciones primarias, pero luego ya, ¿qué viene? ¿Qué viene y qué sigue en el calendario electoral de cara al 2025, ingeniero? Bueno, luego de la publicación de los listados, como había indicado, viene la selección de miembros de juntas receptoras del voto, que es el sorteo público con notario y con las bases de datos de universidades, de empresas públicas, privadas, etcétera, viene el sorteo que será el martes 12 de noviembre del 2024, la notificación a los miembros de juntas receptoras del voto desde el 18 de noviembre hasta el 25 de enero del 2025 y la capacitación a miembros de las juntas receptoras del voto desde el 2 de diciembre del 2024 al 9 de febrero del 2025. Posteriormente tenemos la campaña electoral del 5 de enero del 2025 al 6 de febrero del mismo año. El debate presidencial sería el domingo 19 de enero, el primer simulacro igual el domingo 19 de enero, el segundo simulacro el domingo 26 de enero, el voto de las personas privadas de libertad será el jueves 6 de febrero, voto en casa el viernes 7 de febrero, el silencio electoral del 7 de febrero al 9 de febrero y finalmente el día del proceso será el día domingo 9 de febrero del 2025, si existiera segunda vuelta sería el domingo 13 de abril del 2025 el proceso electoral. Bien, queda apuntado entonces ingeniero, no 13 de abril en caso de segunda vuelta electoral queda el sufragio general. Ahora, cambiando un poco de tema también ingeniero Cabrera, el tema de esta insistencia en la revocatoria del mandato del alcalde Pavel Muñoz por parte de Néstor Marroquín, ¿cómo se lleva este proceso de momento sabiendo que en su momento Pavel Muñoz también ya ofreció disculpas por hacer proselitismo político? Bueno, nosotros tenemos que seguir lo que está en el instructivo, en la ley acerca de las revocatorias de mandato, el señor ingeniero abogado Néstor Marroquín ha presentado el 5 de agosto su solicitud, el 6, el director provincial, porque esto presentan ante la dirección provincial electoral, le pidió el 6 de agosto que complete el señor el 7, que complete la información, el señor el día 7 de agosto presentó una solicitud pidiendo más información el señor Marroquín hacia el Tribunal Contencioso, ante el Consejo Nacional Electoral, y el día 9 ya presenta la denuncia ante el Tribunal Contencioso y saca en redes sociales de que el Consejo Electoral ha negado tácitamente, el Consejo Electoral no niega tácitamente ni un director provincial tiene la potestad para negar una revocatoria del mandato, quien le niega o autoriza las firmas para que recojan las firmas es el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Entonces, es una... no sé cómo calificarle el tema de que el señor Marroquín indica, él pide el 7 información y el 9 ya denuncia ante el Tribunal Contencioso y a los medios de comunicación de que el Consejo Electoral tácitamente le ha negado. Sin embargo, tres o cuatro días después, ingresa la documentación que le faltaba, esa documentación, la delegación provincial tiene que enviarle al señor alcalde, me supongo que ya le envió al señor alcalde, porque tiene derecho a la defensa, para lo cual la ley da siete días para que la autoridad, en este caso el señor alcalde, presente sus descargos. Ahora, ingeniero... Recibe la delegación provincial los descargos y tiene tres días para enviar al Consejo Nacional Electoral. El Pleno tiene, posterior a que recibe esa información de la delegación, el Pleno del Consejo Electoral tiene 15 días para responder a la solicitud del señor Marroquín. Todos estamos en tiempos. Insisto, quien autoriza o rechaza la solicitud es el Pleno del Consejo Electoral, no el director provincial y estamos de acuerdo a los tiempos y cuando llegue al Pleno del Consejo Electoral analizaremos si corresponde o no. Pero tácitamente no se ha rechazado la solicitud del ingeniero abogado. Bien, en todo caso, ¿estas incidencias tendrán incidencias en autoridades de elección popular actualmente en funciones y que aspiren también a la reelección, ingeniero Cabrera? Sí, obviamente, insisto, todavía no conozco el documento en base a qué están solicitando las revocatorias del mandato, si es por incumplimiento del plan de trabajo, si es por temas de incumplir la ley. Entonces tenemos que nosotros analizar con todo el expediente para poder pronunciarnos como Pleno. Bien, ingeniero, ¿queremos...? También para el resto de autoridades ya están viendo las situaciones y que tienen que tener mucho cuidado. Escuchábamos a Pavel Muñoz también diciendo que es un golpe significativo para sus finanzas. En todo caso, ingeniero, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Javier. Siempre a las órdenes, que tenga un buen día. Igualmente, un buen día al ingeniero José Cabrera, consejero del CNE, hablando del calendario electoral 2025 y también la coyuntura electoral del país.